Vivo en un dilema Cuando te tengo cerca Porque me gusta más la piel Cuando es ajena Y siento que me quema Las ganas me envenenan Somos amantes y eso que Valió la pena Y si me lo preguntan No lo niego, no me asustan Me gusta lo prohibido Y más cuando es contigo Y si me lo preguntan No lo niego, no me asustan Me gusta lo prohibido Y más cuando es contigo Te elegiría aunque se caiga el mundo Aunque tú estés con él y yo con él Sentimos tantas ganas que nos queman Te elegiría aunque se caiga el mundo Aunque tú estés con él y yo con él Marcadas en tu piel, dejé mis huellas Cristian Rivera ¡Celébrelo, no me asustan! ¡Celébrelo, no me asustan! ¡Celébrelo, no me asustan! ¡Celébrelo, no me asustan! Le metí el corazón